Hola cáncer, buenas tardes, soy tu madrina como siempre, semanalmente dándote tu video general para el presente, pasado y futuro, una tirada totalmente predictiva, una tirada que verdaderamente viene alertándote, avisándote, espejo para ti. Espero que a muchos de ustedes les guste como siempre. Buenas noticias cáncer, si te quedas hasta el final del video vas a aprender a cómo atender a el lengua de la manera que lo atiende en madrina y en maya, o loco, cuáles son las cosas que a el lengua le gusta y cuáles son las cosas que no le gusta que hagan sus hijos, ¿verdad? Porque hay de las dos partes. Así que bienvenidos, espero que este video les agrade, les guste muchísimo, porque van a aprender a cómo atender esos tres santos, o cuatro santos, que son tan importantes en la vida de un santero, ¿verdad? en la vida de un religioso. Son los primeros santos que agarramos en lo que es la religión y nos dan mucha fortaleza y mucha fuerza a nosotros lo que tenemos fe en ellos. Así que, habiendo dicho esto, vamos a comenzar tu tirada, Bíctaro. Esto no es una tirada cualquiera, esto no es una tirada normal, es una tirada directamente con ego, muy profunda para ustedes. Muchos de ustedes se van a ver reflejados como espejos en esta tirada. Así que, los quiero mucho, que la bendición de Olof Dumare siempre me los acutare, me los acompañe. La bendición de Zambi y la bendición de Olof y su hijo siempre esté con ustedes. Que la bendición de todo lo lindo, lo bueno, la luz, la claridad, la transparencia, esté en la vida de ustedes, pero también la bendición de sus padrinos, la bendición de todo Ergun, familiar, que esté en el mundo de la verdad. Pero también de todo Ergun, que se dedicó a las cosas religiosas, que nos dé la luz, que nos dé la fuerza, como la bendición de Feminita Gómez, y la bendición de todas aquellas personas que en el pasado se dedicaron a lo que es la religión. Bendición de mi madrina, bendición de mis padrinos, bendición de Olofum, bendición de mi ángel de mi guardia y de todo lo que me acompaña, mi bendición, Yemaya, mi madre, bendición de todos ustedes, que sin ustedes, pues, yo no sería madrina Yemaya. Así que, vamos a comenzar tu tirada, cáncer. Vamos a ver qué está pasando, porque yo no creo en casualidades. Si tú estás aquí, ahora mismo cáncer, es porque necesitas tener el conocimiento de saber algo. Recuérdense que son tiradas generalizadas para el signo de cáncer. Es imposible que toda la tirada sea para ti, ¿ok? Quizás te veas reflejado como espejo, quizás sean mensajes. Para ustedes son millones y millones de personas, así que saque lo que a usted verdaderamente se identifique con ese mensaje. Vamos a comenzar tu tirada, cáncer. Vamos a ver qué está pasando en tu vida. Cómo poder ayudarte. Y voy a empezar de esta manera y cantándole un poco a los espíritus para que asistan en la mesa en el día de hoy. Dice así. Paso a paso yo no venía. Paso a paso yo, yeah, yeah. A mí nadie me conoce. Ay, yo me llamo Tajose. Paso a paso yo, yeah, yeah. Paso a paso yo, yeah, yeah. Había una luz que alumbraba Era la luz de esta José Es que tenga luz que alumbre Porque la mía se apagó Y misericordia, cará Cuando yo la tenía Toda la munda se alumbró Y se bendició en todos los días de este mundo Para ese espíritu tan poderoso Ta José Para todas esas personas que lo tienen en su cuadro espiritual Dice la bendición de Ta José en el día de hoy en esta mesa Si Si tú no me conoces ¿Para qué tú me llamas? ¿Para qué tú me llamas? ¿Para qué tú me llamas? Si tú no me conoces ¿Para qué tú me llamas? ¿Para qué tú me llamas? ¿Para qué tú me llamas? Yo estaba tranquilito ¿Para qué tú me llamas? Yo estaba allá en la loma ¿Para qué tú me llamas? Yo estaba en Camposanto ¿Para qué tú me llamas? Yo estaba yo durmiendo ¿Para qué tú me llamas? Dice tú me llamas? Yo estaba con Francisca, ¿pa' qué tú me llamas? Yo estaba en mi enganga, ¿pa' qué tú me llamas? Si yo estaba trabajando, ¿pa' qué tú me llamas? Se misericordia todos los días de este mundo. Mamá Francisca, te estoy amando, madre. Mamá Francisca, en el nombre de Dios, reina africana, te estoy amando, te estoy amando, yo soy Lukumi. Cuando una madre llora por los hijos hay Dios, cuando sus hijos lloran por su madre. Madre, te estoy amando y te llamo en el nombre de Dios. Se misericordia. Vamos a ver qué está pasando en la vida de signo de cáncer. Cáncer, empiezan a solucionarse problemas en tu vida, tanto económicos como en el amor. Dice que hay una carta que está por concluir algún dilema, algún sentimiento, tristeza, dolores que tenías en tu vida, pero también ese trabajo que has estado pasando, ese estancamiento de dinero, ese estancamiento que has tenido con respecto a una relación del pasado. Dice aquí esta carta que habla, donde hay una celebración para el signo de cáncer, celebrar un éxito. Viene un triunfo. Cáncer a tu vida. Aprovechalo, no lo desperdicies, porque definitivamente no han estado muy bien las cosas en el signo de cáncer. Habla de éxito, un logro. No sé qué logro vas a tener, si vas a adquirir una casa, un carro, algo que has estado trabajando por hace tiempo. Dice la luz del espíritu que aquí hay un espíritu definitivamente de Tajosé. Por eso le estamos cantando a este espíritu en el día de hoy, que va a ser para todos esos devotos de Tajosé, que tienen en su cuadro espiritual a Tajosé o tienen algún padrino y conocieron este enfumbe de Tajosé. Pues la bendición todos los días del mundo, dice este espíritu, misericordia y que siempre la Kutaro Zambi a todos ustedes me los cuide. Vas a celebrar algo, cáncer. Definitivamente hay un logro, un éxito, algo inesperado que llega a tu vida o algo que estabas esperando. Si no estás esperando nada, pues va a llegar inesperado a tu vida ese éxito, esa celebración de algo que creías perdido, pero que se va a lograr. Aquí me habla también de una abundancia, pero me habla de concluir con algo. Definitivamente cáncer llegó el momento de tomar una decisión tan importante en tu vida como hacer una terminación, una conclusión de algo o con alguien. Así que no sé quiénes de ustedes están por terminar una relación o están por separarse de esa persona. Aquí habla de conclusión y de terminación. Cuando se habla de separación, también se puede hablar de una separación de su trabajo, de una separación, de una pareja, de una separación, de un familiar, viste, que te está diciendo el espíritu que va a ser un éxito tomar esa decisión. Creo que vas a salir de un hueco, de un hoyo, de un estancamiento que te tenía algo preocupado porque sentías que no avanzabas. Así que llega un gran giro, un gran cambio a la vida de cáncer. Decrétalo, asúmelo, acéptalo, ¿ok? Creo que vienen muy, pero muy buenas cosas para ti. Así que esta carta que está encima de ti te habla de que se acaban los problemas, se empiezan a resolver situaciones, empiezas a ver salida a tus problemas. Vienen personas a ayudarte. Acepta la ayuda cáncer para que puedas resolver y curar también problemas de salud. No sé qué estás pasando por la salud, pero o personas que estén a tu alrededor que te preocupen. Porque esta carta habla mucho de preocupación por algo que está por terminarse, por acabarse. Así que tienes que ver qué está por terminar y qué es lo que tú quieres que comience en tu vida. El éxito, pues decrétalo. ¿Qué tú quieres que comience y se acabe? El dolor que se acabe y comience el amor. Decrétalo. Algo quiere cáncer. Algo le has estado pidiendo al universo, ángel de la guarda, guías protectores. Algo le has estado pidiendo a los dumales, a Diosito santo, directamente. Algo que Dios quiere concederte. No sé qué es lo que han pedido ustedes los cánceres, pero Dios viene dándotelo en tus manos. Aprovecha bien esas oportunidades o esas oportunidades para muchos de ustedes. Así que esa es la carta que tienes encima de ti. Y la carta que te está cruzando, definitivamente estabas en espera de tener una terminación con algo, con alguien, de dejar de sufrir, de dejar de sentirte de la manera que lo hacías triste, de la manera en la que te estabas comportando. Creo que van a haber esperanza para muchos de ustedes, quizás retomar algo que dejaron en un pasado, retomar una carrera, retomar una relación. Aquí veo un cáncer que va a retomar algo. No sé, es una celebración porque aquí habla de una victoria segura que tienes en la mano. Dice, tú estabas en espera de que esta persona posiblemente viniera y se disculparan o que esta persona viniera y aceptara sus errores, cáncer. Pero en muchos de ustedes no sucedió. No sucedió. Síguese en espera. No quiere decir que no suceda. No quiere decir eso. Pero quiere decir que ese otro ser humano con el que tú compartías, con el que tú tenías una relación, es demasiado orgulloso o demasiado orgullosa. Son personas que aunque se lo esté llevando la vida en este momento, es imposible que quepa en su cabeza el ir y pedir perdón. Eso no va a suceder. No creo que suceda. Pero, pero hay que ver las circunstancias porque aquí yo veo mucha traición. No sé si es de tu parte o de parte de esta persona. Se hirieron bastante. Fue una relación muy tormentosa con muchos problemas. Así que hay que tener cuidado con este tema. ¿Ok? Muchos darán el paso, otros no darán el paso. Muchos regresarán, otros no. Así que llegó el momento de concluir con esa herida o de sanar esa herida o de terminar con esos problemas. Concluye con eso para que puedas lograr avanzar y dejar de esperar algo que no vas a llegar. Si tú quieres que llegue, muchos de ustedes van a ir por lo que quieren. Así que definitivamente te veo viajando. No sé a dónde tú vas a viajar, no sé a dónde tú vas a ir. Estás a punto de tomar una decisión de mudarte o estás pensando seriamente irte, cambiarte. No sé si te mudaste de país. Recién llegaste a Estados Unidos hace un año o dos años. Estás pasando bastante trabajo. Te ha sido difícil salir adelante definitivamente, cáncer. Aquí me habla donde la persona va a recibir una buena noticia, ¿verdad? Donde la persona va a recibir una sorpresa. No sé qué está pasando en tus sentimientos, cáncer, pero verdaderamente necesitas encontrar la felicidad. Creo que ha sufrido bastante. Viene una racha de abundancia para el signo de cáncer. Aprovechenlo cáncer cuando esté en usted. Recuérdate que tu cabeza te alza o te hunde, pero necesitas retomarte, reiniciarte, cambiar algunos aspectos de tu vida, como uno de los que va a ser es terminar una relación que tienes o tenías hace poquito. Están habiendo discusiones, peleas, hay muchas diferencias. Casi no están hablando o platicando y cuando lo hacen, pues molesta o la otra persona se enoja mucho con frecuencia. No atiende las llamadas. En verdad, están pasando cosas como esta. Aquí me habla mucho también donde el cambio viene repentino, pero es bueno para ti terminar, sanar con esa persona y continuar. Porque fíjate que te veo en esta carta que está a punto de suceder o está sucediendo en tu vida. Fue un viaje, viajaste, ya estás en el lugar que tú quieres o vas a volver a viajar, ya no tienes pensado cambiarte de estado, cambiar de país. Viene un cambio. Cáncer. Este cambio viene que es algo que tú soñaste muchísimo. Esto era un sueño para ti y lo lograste. Es un triunfo definitivamente para Cáncer. Habla de pensamientos de mudanza. ¿Quieres mudarte o alguien se quiere mudar a vivir contigo? ¿Alguien va a tener una comunicación contigo? ¿Alguien va a hablar contigo? ¿Vamos a comenzar una relación? ¿Vamos a ver cómo sale? O alguien con el que tú tienes una relación a distancia quiere que se acabe la distancia ya. ¿Quiere algo real? Es posible. Porque dice que esa relación no es real. Hay mucho sentimiento, pero no ha habido nada de nada. Si me explico. Es como un contacto más cárnico. En el estado de pareja, como dice acá, después que tú hagas todos estos cambios, como cambiar de trabajo, como cambiar de pareja, como cambiar de país, estado, no sé qué cambios son los que tú estás esperando, ¿verdad? Que llegan con buenas noticias a tu vida. Me habla de tomar una decisión. Pero a muchos de ustedes también les va a llegar la sorpresa o la noticia de una cancelación de algo. Porque aquí habla, te van a cancelar un documento o te van a denegar un documento. Así que no sé qué cancelarán o qué tú has estado esperando, pero va a haber cancelación de algo en tu vida. Porque Olof Dumare no quiere eso para ti. Te está evitando problemas. No sé si es un paro a un hermano. No sé si es un paro a una mamá. No sé si es algo que tú hiciste de papel. Le va a haber una cancelación o una demora grandísima. De años, posiblemente. Uno, dos, tres años. A ver. Demora aquí. Aquí me hablan mucho de tomar una decisión. Ya tus guías protectores no te quieren ver en la posición donde tú estás por indecisión. Te veo muy indeciso, cáncer. Necesitas avanzar. Necesitas acertar. Lo que está, está. Y lo que no está, suéltalo. Necesitas soltarlo. Necesitas dejar de vivir. A ver si algún día esa persona te va a amar o te va a querer. O yo voy a darlo todo a esta persona. A ver si esa persona me va a hacer recíproco. No. Llegó el momento de tener las cosas en la mano, cáncer, para no sufrir tanto en esta vida. No sé. Creo que has escrito bastantes veces un mensaje. O esta persona lo ha escrito y lo ha borrado. Porque te has estado pensando. O tú has estado pensando a esta persona en llamarla. Lo has tenido en teléfono. La has tenido en la mano y lo cuelgas. O no llamas. O te arrepientes. Y llega en lamentación, arrepentimiento. No sé si es de tu parte o de parte de esta persona. Pero hay un pensamiento donde estas personas se sueñan. Donde estas personas tuvieron sueños juntos que realizar. Pero por ley de la vida o por cosas de la vida, en estos momentos están totalmente distanciados. ¿Cuál es la carta que te está coronando cáncer? Y son dudas. Hay personas que lo único que hacen en tu vida cáncer es llenarte de dudas y de preocupaciones. Creo que llegó el momento. Aquí hay personas que tú crees que están de tu parte. Y ahora mismo, con la actitud que han tenido, te diste cuenta que no. Quizás tú mandaste un mensaje y no te lo respondieron cáncer. O esta persona mandó un mensaje y no lo respondiste. Porque habla como de que palabras que se quedaron en el aire. Como que no se cumplieron sueños. Cosas que no se cumplieron. Y cosas que te mortifican. Que te crean dudas. Que te duele. ¿Viste? Porque aquí habla donde la persona llora, donde nadie lo ve. ¿Verdad? La persona se esconde para llorar. Y por mucho que has querido esconder este sentimiento, está ahí. No se acaba de ir. No acaba de pasar. Tú piensas que eso va a ser para largo. Pero te veo enfrentándote a la vida, cáncer. Porque la carta que tienes ahora mismo encima de ti, eres tú enfrentándote contra tu familia. No sé qué es lo que sucede con tu familia, cáncer. Que están en contra de una relación, en contra de tu viaje, en contra de algo o de alguien. Y te veo en una posición de defensa, en una posición de que te vas a cuidar. Vas a decir, con mi familia no te metas o no te metas con mi pareja. No sé cómo, porque te veo molesta o molesto con alguien o por algo. Definitivamente estás molesta. Molesta porque las cosas no se han dado como tú quisiste. Molesta porque estás en un lugar donde no quieres estar. Estás molesto, cáncer, porque tienes las cosas en las manos, pero no eres feliz. Aquí habla de muy poca felicidad. Dice, cáncer ha logrado ese viaje. Cáncer ha logrado metas, proyectos. Cáncer quizás logre un éxito grande económico. Una mudanza, un cambio, una compra de algo. Pero no has logrado la felicidad. Momentos felices sí, pero felicidad, felicidad no. En un futuro te van a llegar esos papeles o documentos que tanto se han demorado o que hiciste en este año. No sé qué tú habrás hecho o estás haciendo algo de estudio. En un futuro vienen papeles. Problemas de papeles que se solucionan muy pronto o ya tienen una conclusión. No quiere decir que vaya a tu favor. Quiere decir que van a llegar los papeles. ¿Ok? Vamos a ver qué está pasando en la vida. Y también te hablo de la guerra. Hay que prepararse para la guerra. Hay que prepararse para hablar, para comunicarte con esa persona con la que tú has tenido problemas. No sé si es con la suegra. No sé si es con la cuñada. No sé si es con la hija, la nuera. No sé si va a ser con una pareja. Pero aquí hubo un problema grande donde se hirieron, se dijeron horrores. Y aquí va a haber una conversación. Aquí va a haber un comienzo, ¿verdad? Para resolver problemas. Tanto sean de papeles, tanto sean de familia. Hay problemas que resolver. Así que manos a la obra. Cáncer llegó el momento de salir de las dudas. Llegó el momento de romper con lo que tengas que romper para poder adelantar. Hay algo que no te deja avanzar, cáncer. Tienes que soltarlo. Despréndete. ¿Qué es lo que más tú deseas? Definitivamente es cáncer o sueña con algo o sueña con alguien. No sé si tu sueño más grande es lograr unos estudios, lograr una carrera, lograr encontrar el amor. O es tener una conversación con alguien del pasado. Porque fíjate que esta carta estás mirando hacia atrás. Todo el tiempo vas mirando hacia atrás como lo que has hecho. Quizás te sientes orgulloso de lo que lograste en un pasado cáncer. Pero definitivamente hay un viaje, definitivamente hay éxito y hay tres personas en tu vida. Puede ser una madre, puede ser dos parejas, ¿verdad? Una decisión que vas a tomar y vas a decidir por una persona y a otra persona lo vas a dejar atrás. ¿Con quién es esa persona que sueña cáncer? Aquí hay sueños, aquí hay revelaciones de los espíritus y guías protectores. Y tú dices, Dios mío, ¿por qué sueño que esta persona me abandona? ¿O por qué sueño que regreso con esta persona? ¿O por qué hay una voz que me grita y me despierto? Déjame decirte que estos son de una, eres media unidad. Tú, lo que es el desarrollo de tu oído, ¿verdad? Está empezando a escuchar esa voz que te está hablando para que tú entiendas por qué tienes que regresar. Ahora, hay muchas personas que dicen o van a decir, yo no quiero regresar, yo quiero la vida con la persona con la que estoy ahorita en un futuro. Obvio, esta carta habla hacia el futuro, pero tú miras hacia atrás. Mira qué cosa tan linda. ¿Por qué miras hacia atrás? Puedes mirar por todo lo que has logrado, puedes mirar por todo lo que tú has sabido crear, construir en tu vida. Pero también puedes mirar para ver todo lo que has sufrido en tu vida y no volverlo a repetir, ¿viste? Pero también aquí en esta carta habla de persona que sueña con un amor del pasado. Con una persona que no sale de tu mente ni de tus sueños. Una persona con la que tú idealizaste su vida, tener hijos, una familia si no los tuviste. Una persona que fue muy importante en su momento en tu vida. Y es posible que todavía siga haciéndolo lo que tú no has visto esta persona que haya tomado ningún tipo de acción para nada. Esta persona no te ha dicho, yo quiero regresar. Esta persona no te habla. Esta persona quizás te mandó un mensaje muy frío, ¿cómo estás? Algo así. No sé. Algo así. Mucha frialdad. Veo mucho alejamiento de esta persona hacia ti y tú hacia esta persona. Hay un gran río que van a tener que cruzar si quieren reencontrarse nuevamente. Porque yo te voy a decir algo. Diosito, es tan... Es tan misericordioso. Pero también pone tantas pruebas en la vida de las personas que no es fácil esto. Aquí te veo mirando hacia atrás y recordando algo o a alguien. Sueñas con esa persona y darías lo que no tienes porque esa persona estuviera o esté en tu vida en estos momentos. Creo que hay un arrepentimiento de una decisión que se tomó con respecto a una nueva relación por el dolor que le provocaste a esa persona. O esa persona te lo provocó a ti. Habla de dolor esta carta. Pero también de triunfo. ¿Por qué no? Hay que saber interpretarla, ¿verdad? De soltar, de tener fuerza. Y sobre todo esta carta habla de cambio. De tener el control de tu vida. Creo que te tomaste tu espacio. Tomaste tu tiempo. Y ahora que tú estás mirando las cosas diferente, te estás dando cuenta que quizás no tomaste la mejor decisión. Porque no la tomaste. Definitivamente. Aquí hay una prueba que vas a tener que superar cáncer, que eres tú mismo, tus sentimientos, tu corazón, que sientes, que quieres. Pero si decides por esa persona del pasado, viajas y te reencuentras y quizás renasta una nueva relación, porque esto no quiere decir que va a pasar. Quiere decir que van a conversar, que son dos cosas diferentes. Tienes toda la familia en contra. Aquí hay una guerra con respecto a este personaje o a esta personita grandísima. Pero te veo dispuesto a pelear. Estás en espera del momento adecuado. Quizás esta persona está en otra relación y por eso tú no has tomado la decisión de buscarlo o de hablar o de tener una conversación. Bueno, corte. Todas estas personas que van a tener cortes, juicios, papeles, lo más que deseas es acabar de resolver todo, de la residencia, de la ciudadanía. Necesitas hacer ese viaje, sí, porque sí. Necesitas viajar, hay muchas inseguridades, hay muchas dudas. Piensas que estás perdiendo a alguien o algo. Quizás por una mala decisión. Quizás te estás pensando ahora en estos momentos que tomaste una decisión equivocada porque no hay seguridad o no tienes la seguridad de lo que siente esa persona. Así que cuidado con esto. Aquí habla también en esta carta de una persona que está en tu contra. Tienes muchas personas en contra tuya, cáncer. Tanto en el trabajo como en tu familia, pero también en la familia de tu pareja. No sé si aceptarán lo que es. No sé si puede ser que sean gay. Y estas personas no es para todos. Este mensaje va para esa persona que le gusta su propio sexo. Piensa bien lo que vas a hacer. Aquí definitivamente tienes muchas cosas en contra. Hay familias en contra. Tanto tuya como de la pareja. Aquí habla mucho de personas que están en tu contra. De personas que están conspirando en tu contra. De personas que quieren la separación, la ruptura y la destrucción de ese seno familiar. Para tú, para ti que eres una persona que te gusta, los hombres, las mujeres, igualitos. Porque para mí todos son iguales. Tú que te enamoraste. Como tienes personas que tienes personas en contra. Esa ex pareja no te deja vivir en paz, cáncer. No sé si eres tú quien tiene sentimiento por el ex o es tu pareja quien todavía tiene sentimiento por el ex. Porque vamos a estar acá. Aquí veo un reguero. Es como que le gustan los hombres, las mujeres. Acá esto está un poco difícil. Trabajo, sacrificio, cáncer. Esta es la carta de tu futuro. Tú vas a ser capaz de lograr, dice el espíritu, lo que tú seas capaz de sembrar. Así que si siembras amor, recoges amor. Si siembras odio, recoges odio. Pero en esta carta habla mucho de echar agua en canasta. Cuidado, cáncer. Te estás rodeando de personas malagradecidas. Te estás rodeando de personas que no van a estar ahí para cuando tú lo vayas a necesitar. Vámonos para el presente. Después nos vamos para el futuro. Y después nos vamos con el lenguaje. Cómo atender guerreros. Ok. Definitivamente te rodeas de personas que tienen un interés contigo. No sé cuál será el interés, pero hay un interés bien grande hacia tu persona. Puede ser un viaje. Pueden ser papeles de inmigración. Puede ser dinero. Veo papeles. Papeles, sí. Cáncer en el presente. Vamos a ver en tu presente, cáncer, qué cambios vienen y cómo poder ayudarte. La primera carta que tengo para ti es compromiso. Cáncer, ¿estás en un compromiso o estás por comprometerte en algo o con alguien? No sé. Hay un fin. Vas a terminar un conflicto porque definitivamente o rompes ese compromiso. Vuelvo y te lo repito. Fíjate que te salió en general y ahora te lo viene con otro tipo de baraja. Te lo viene aclarando. Cáncer estaba comprometido y rompe el compromiso porque siente que no está en el lugar correcto. Porque no se siente bien ahí. Ahora, ¿cuál es tu compromiso? Eso llévalo a ti. Trabajo, estudio, pareja, familia, hijos, nietos, amistades, amigos, hermano, hermana, no sé. Tu muerto, tu espíritu. ¿Cuál es tu compromiso? Aquí veo definitivamente la carta que está encima de ti, cáncer. Es donde tú estás en un gran conflicto y quieres romper un compromiso. O quieres terminar con este conflicto o vas a terminar con alguien para poderle ofrecer algo a esa otra persona que está en tu vida o va llegando o vas a ir en búsqueda de esta persona. Porque también puede ser. Habla de una lucha. Vas a luchar para tratar de resolver el conflicto que está en tu vida. Esos problemas, esas peleas, esas discusiones, todo este trastorno, toda esta diferencia, todo ese ambiente que hay de peleas que no te gusta y no te está gustando. Vas a querer resolver ese conflicto. Las cosas están difíciles. Está difícil. Creo que cada vez en la pareja se discute más. Creo que cada vez en ese trabajo donde tú estás, está muy reñida la cosa. Hay muchas personas que se dedican a hacer lo mismo que tú. Aquí habla también de una lucha por llegar a un acuerdo con esa persona que no se te sale de la mente o con esa persona que siempre tienes en tu boca. Hablando de esta persona. No sé de quién hablas tanto. No sé en quién piensas tanto. Hasta cuando estás trabajando que tú te desestresas un poco, esta persona es quien viene a tu mente. Dice, vas a tratar de llegar a un acuerdo con esta persona. Vas a tratar de llegar a un acuerdo de trabajo. Vas a tratar de llegar a un acuerdo de amor. ¿Verdad? Amor de padre, amor de padre. Vas a llegar a un acuerdo para tener una mejor vida. Porque estos conflictos no son vida. No es una vida. Cáncer quiere parar los conflictos. Quiere que se acaben los conflictos. Ahora, ¿cuál es esta cáncer en un presente? Me habla mucho de la prosperidad, de salir del estancamiento cáncer. Me habla mucho de gran cambio en tu vida por un dinero inesperado, por un dinero que llegó en este mes, que te ha desahogado, has podido pagar quizás deudas, has pagado, encontraste una salida. Qué bueno por ti, felicidades. No sé qué dinero fue que entró a tu vida, pero o va a entrar que te va a sorprender y vas a poder pagar deudas. O tenían la esperanza que con ese dinero ibas a pagar todo lo que habías pedido prestado. ¿Ok? Cáncer, tú eres una persona muy sociable, pero además eres una persona que te preocupa mucho por el bienestar de los demás. Y eso te hace pecar. Pecar de bueno, pecar de inocente. Mucho cuidado con esto, porque te veo totalmente echando agua en canasta. Veo personas tan malas, personas tan deshonestas, tan malagradecidas a tu alrededor, que definitivamente cuando ya no te ocupen y no te necesiten, van a ser demasiado tarde para poder hacer lo que tienes que hacer. No sé qué es lo que tú tienes en mente hacer, no sé qué has propuesto por varias veces, pero acaba de hacerlo porque estás en un punto donde ya no aguantas más. No aguantas más cáncer. Necesitas o salir de ese hueco y buscar el éxito o necesitas resolver una situación con tu corazón. Algo que tienes clavado en tu pecho, una espina, un dolor. Algo que tienes que soltar, que decir y no lo acabas de hacer. Y esto lo que te está provocando es inseguridades, dudas, no avanzar, que las cosas te salgan mal. Habla también de una persona muy capaz, ¿viste? Como madre, como empresaria, como estudiante. Puedes llegar a ser lo que tú necesites ser o lo que tú quieras ser. Última carta en un presente que te voy a hablar es de la independencia. Cáncer, lograste independizarte. Lograste ese viaje. Definitivamente viene un gran éxito a la vida del signo de cáncer, donde llega riqueza, llegan propiedades, llegan abundancia, llegan reconocimiento. Llegan títulos, graduaciones, quizás hasta de estudios. Me habla de un negocio que estás creando o que creaste que va a empezar a avanzar cáncer y verdaderamente vas a tener una gran recompensa en tu trabajo. Felicitaciones para ti. Creo que vienen muchas cosas buenas para el signo de cáncer. Aquí todo el tiempo te estoy hablando de signos de tierra. No sé por qué cáncer y el signo de tierra puede ser Tauro, puede ser Capricornio, puede ser Virgo, con la persona que tengas que tener una conversación. Sí, definitivamente ahí estás en espera. Aquí está la conversación, pero también habla de riqueza, de inversiones, de negocio. Estás enfocada en ser libre. Estás enfocada en no depender de nadie y quieres tener lo que es tuyo. Estás madurando cáncer, estás entendiendo muchas cosas que no entendías porque estás pasando por eso. Así que no sé qué es lo que tú no entendías, pero verdaderamente creo que la experiencia es lo que enseña. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y aquí termino la tirada para ustedes cáncer. Vamos a comenzar cómo Madrina Yema ya atiende a hecho o el lengua. ¿Qué no le gusta a el lengua? Lo primero que el lengua enfada y molesta porque lo aturde es que la persona chifle dentro de la casa. No le gusta que las personas chiflen. A el lengua no le gusta que lo arrastren. A el lengua no le gusta, ¿verdad? Que lo dejen lleno de polvo, que no lo atiendan. El lengua no le gusta eso. El lengua es una deidad que abre y cierra los caminos. El lengua cuando se molesta usted no va a avanzar en su vida nunca. Porque el lengua es quien lo da y lo quita todo en esta vida. Así que a el lengua no le gusta que lo levanten de piso sin pedir permiso. A el lengua antes de levantarlo hay que decir algo o a cualquier santo hay que pedirle permiso antes de levantarlo en el lugar donde está. A el lengua se le tiene que pedir de pie. No te puedes arrodillar. A el lengua no le gusta que le pidan de rodilla porque eso significa los pies, la estabilidad en esta tierra. Y si usted está de rodilla, sus pies están en el aire. Esa es la verdadera explicación. Usted tiene que pedirle o de cuclilla o inclinada. Nunca de rodilla. Porque el lengua es la firmeza, es la fortaleza y es los pies suyos. Así que el quien te guía por los buenos caminos es el que está en el camino. ¿Y quiénes son los que van por el camino? Tus pies. ¿Qué le gusta al lengua? Primero, que le pidan inclinadamente. Segundo, que le tengan respeto y que cada vez que se vaya a mover se levante y se le pida permiso. Que se atiendan todos los lunes. ¿Cómo atendemos al lengua? A mí me gusta mucho atenderlo siempre, cada vez que lo baño. Lo baño con flores blancas, cascarilla y perfume con bastante aguardiente y vino seco. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque me gusta. ¿Dónde vive el lengua y a dónde le gusta vivir el lengua? Detrás de la puerta de la casa. ¿Qué día se atiende el lengua? Los lunes. Le gusta que lo atiendan los lunes. Esos días y antes de las 6 de la tarde. Después, no. ¿Quién es el lengua? El lengua es un niño. El lengua le gustan los juguetes. A el lengua le gustan los dulces. A el lengua le gusta que lo consientan. ¿Cómo voy a bañar a mí el lengua o hecho, verdad, de babalado? Fácil. Yo, a mí particularmente, no critico como lo haga nadie. No critico como lo atienda nadie. Yo estoy enseñando cómo lo hago yo para que usted le vaya como a mí si usted lo desea. ¿Ok? Que nunca me faltan mis buenos 300 o 500 dólares en mi cartel. Así que, yo agarro una jícara grande o una tinaja de barro. La lleno con agua. La lleno con agua fresca. Le pongo lo que son sus flores blancas. Le pongo también, puede ser, a muchas personas les va a gustar echarle abre camino. Puedes echarle siempre y cuando puedas. Y sepas el tratado de cómo cortar una hierba ante las 6 de la tarde. Que tú sabes que están maldecidas. Esa tercera. Pero, ¿cómo atendemos el agua ustedes que son al ello? ¿Verdad? Fácil. Flores blancas, cascarilla, perfume, aguardiente, vino seco. Y lo vamos a poner pidiendo permiso para levantarlo sin arrastrarlo. El agua no puede desarrastrarlo porque tú eres el que terminas arrastrándote. Así que, cuidado con esto. Levantamos el agua. El agua lo ponemos dentro de esas tinajitas donde está lleno de flores blancas, cascarilla. Y con nuestras manos empezamos a bañarlo, a acariciarlo y a pedirle frente a una vela encendida. De preferencia blanca. Me gusta mucho para pedirle el agua las velas blancas y para todos los santos las velas blancas. No sé que vaya a ser algo específico. ¿Verdad? Lo acaricio con mis manos. Después de que yo baño ese agua o ese hecho, lo voy a hacer con Ochozi de la misma manera. Y lo voy a hacer con Ogum de la misma manera. Voy a lavar todas sus herramientas con esa agua. Voy a lavar todo esto. Y lo voy a poner limpio, lindo. Después que ya yo bañé mi lengua y le limpié a mi Ogum y a mi Ochozi, ¿qué voy a hacer? Le voy a untar manteca de corojo con mis manos. Los voy a acariciar, ¿verdad? Los odaces. Y los voy a poner en su pozoelito, en su vasijita de barro, no sé. En su platito, como ustedes le quieran llamar. Lo van a poner ahí. Y de su boca le van a soltar tres orvidos de aguardiente. A veces a Ogum le encanta el aguardiente de caña. A Ochozi el aguardiente de anís. Y a el leguá le gustan todos. El leguá es todo. Es el comelón de la religión. Es un niño. El leguá lo mismo toma aguardiente, que toma vino seco. El leguá lo mismo come dulce, que juega con guete. El leguá lo mismo le gusta que lo saquen a pasear, ¿verdad? Hay personas que dicen que cuando ellos no resuelven los problemas, pues castigan el leguá. Yo soy de las personas que piensan que el leguá, lo preferiblemente de hacer el leguá es, si usted lo tiene entretenido porque tiene muchos juguetes, porque tiene muchos dulces, y el leguá no está resolviendo lo que usted quiere que resuelva en ese momento, pues usted se lo retira todo y lo lleva a la esquina. Y le dice, mire el leguá, aquí lo voy a dejar todo, pero si tú me resuelves todo esto, yo te vuelvo a comprar cosas nuevas para ti. Es mi manera y es la forma en que me enseñaron a tratar el leguá a mí. Porque yo a un hijo mío jamás ni le echaría aceite caliente encima, ni lo pondría a las 12 del día en el sol. Particularmente y humildemente mi opinión. El leguá es un santo muy consciente y cuando uno consiente mucho a un niño y está feliz y contento, ese niño te ama. Pasa lo mismo con el leguá. El leguá es un niño. A él le gustan los pasteles, a él le gustan los dulces, a él le gustan los juguetes, a él le gustan los pitos, a él le gustan los traca-traca, a él le gusta todo lo que sean juguetes. Los camiones, los carritos, los aviones, lo que tú quieras ponerle a el leguá. Mi leguá vive en esta casa como un rey, porque así como él me tiene a mí, está él. Así que ustedes sabrán de qué manera atenderlo. Sé que muchos van a decir, no, pero a mí mi padrino me enseñó de que cuando el leguá no me resolviera el problema porque le echara aceite caliente y lo sacara para afuera. Respeto todo eso, pero ¿usted trataría así a un hijo suyo? Yo, te lo dejo para que lo piense, la religión también es de lógica. Yo lo castigaría de esta manera, quitándole todos los beneficios y a la otra semana, si ya resolvió la situación, se le pone todo. Con el leguá se negocia, no se castiga. De esa manera me lo enseñaron a mí, porque en el castigo él te va a dar lo que tú necesitas. Y después van a venir muchos más problemas para usted. Si entendieron, explíqueme lo de bajo. Si madrín entendimos cómo atender el leguá, cómo atender el gún, cómo atender los chosis, perfecto. Recuérdense que los chosis les gusta mucho el agua al diente con anís, la azúcar blanca, el cigarro. ¿Viste? Son cosas que te van a ayudar. Así que, los quiero mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!